Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Oración de la noche. Santísima Virgen María, venimos ante tu presencia para pedirte que intercedas ante Cristo, para que esta sea una noche llena de paz, de tranquilidad, para que cada uno de nuestros cansancios, fatigas, cada uno de nuestros estrés, sea amparado en esta noche. Que podamos descansar placidamente, podamos descansar, para mañana podernos emplear en tu santo servicio. Habla, Señor, a través de nuestros sueños, muéstranos cuál es el camino que debemos de seguir. Guía nuestro sueño, protégelo, para que mañana nos levantemos con la mejor energía y podamos contemplar tus maravillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.